de la viruela del mono a nivel nacional y Jensi López nos tiene el estatus de los 11 positivos que se han detectado en el país. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron el caso número 11 de la viruela del mono. Se daba a conocer que se trata de un paciente de 27 años de edad quien presentó los primeros síntomas el pasado 26 de agosto. A la fecha del total de 11 casos que se han reportado en nuestro país, tres pacientes ya se han recuperado, pero ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta por las autoridades para ya confirmar que un paciente se ha recuperado de la denominada viruela del mono? Según lo que se indicaba por parte del Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud, es que al momento de que ya no existen erupciones en la piel ni tampoco cicatrices, es decir, cuando ya hay aparición de piel nueva, se puede dar a un paciente ya como recuperado. Recordemos que uno de los principales síntomas de la viruela del mono es la aparición de erupciones en la piel. Cuando éstas desaparecen, al igual que las cicatrices que dejan e inicia ya la aparición de piel nueva, las autoridades del Ministerio de Salud dan por recuperado al paciente de la denominada viruela del mono. Es por ello que de los 11 casos, de los cuales todos son pacientes de sexo masculino, tres de ellos ya se han recuperado. El tratamiento que se aplica para estos pacientes consiste en antihistamínicos, también diclofenaco e ibuprofen, según lo que se daba a conocer anteriormente. A la fecha también es importante mencionar que ninguno de los casos confirmados de la viruela del mono han sido hospitalizados, según lo que se daba a conocer. Además, en estos momentos se han descartado ya 16 casos sospechosos y uno continúa bajo investigación en el Laboratorio Nacional de Salud, en donde se cuentan con más de mil pruebas para la detección de la viruela del mono y los resultados se pueden obtener.